120 efectivos de la policía local y 200 técnicos de protección civil y el SUMA se encargarán este año de la seguridad de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, de forma especial en los encierros, uno de los más participativos de todo el territorio español. Se han establecido 21 puestos de atención sanitaria y seguridad a lo largo del recorrido de los encierros y se ha incluido como novedad este año y en colaboración con el Hospital Infanta Sofía, un nuevo sistema de telemedicina. Además, la policía local utilizará por primera vez el sistema digital Tetra, que optimiza su capacidad de gestión de seguridad y emergencias. Esfuerzos que buscan que los corredores de los encierros se preocupen únicamente de los astados, como ha confirmado el concejal de festejos del municipio, Alberto Matiaces. Hemos puesto todo el dispositivo encima de la mesa, toda la coordinación entre todas las áreas de seguridad, asistencia sanitaria, todo el montaje del vallado y todo el personal que va a trabajar dentro de esos encierros. Sabemos perfectamente que vamos a tener bastantes ojos mirándonos, sabemos además los últimos acondicimientos que han ocurrido en el Canez, en Peñaciel y demás, que es casi inedudible que nos llamen y nos comenten por la cercanía a nuestros encierros. El próximo lunes se conocerán más detalles de este dispositivo de fiestas. Ya el miércoles a las 8 de la mañana se desarrollará el primero de los seis encierros previstos para este año, uno menos que en años anteriores, a causa del recorte presupuestario para una de las fiestas más importantes de la región.